Así suena mi sabana La llevo en mi corazón Si gritan Dejo amanecer en mi sabana Veo despertar un sueño Sueño de crecer en paz Después de la tormenta Está la calma Y me llena un sentimiento De gritar hoy libertad Todos juntos Todos podemos Todos juntos Por el Sucre que queremos Que el futuro de mi tierra Quede siempre en buenas manos Todos juntos Por el Sucre que queremos A mi Sucre no la cambio Aquí vivimos como hermanos Sucre progresa en paz Amigos televidentes Bienvenidos una vez más A Sucre Progresa en Paz El programa institucional De la gobernación de Sucre En los próximos 30 minutos Compartiremos con ustedes Los hechos más importantes Que se registraron En la última semana En la administración departamental Una de las apuestas Del gobernador Edgar Martínez Romero Es llevarles desarrollo Y soluciones A las problemáticas De la Mojana Por ello Con el comité de líderes De esta subregión Y funcionarios Del gobierno nacional Estudian alternativas Que brindarán Verdaderos alivios A esta importante zona Buscar soluciones definitivas A aspectos como las inundaciones En la Mojana Es una de las apuestas Del gobernador Edgar Martínez Romero Para él Revisten de gran importancia Las reuniones Del comité de defensa Para la región de la Mojana Funcionarios del gobierno nacional Y del orden departamental En la mesa de trabajo Que se adelantó En San Marcos El gobierno nacional A través del fondo adaptación INVIAS Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Alta Consejería para las Regiones Y la Gobernación de Sucre Adquirió serios compromisos Para trabajar en la región Entre estos Se resaltan importantes Obras de inversión En materias de vías Como en el caso San Jacinto el Portón Sucre el Cauchal Colorado Nechí En donde se propuso Comprometer vigencias futuras Para ejecutar Estas importantes obras También se llevará a cabo La realización De un Consejo Regional De Gestión del Riesgo En donde participarán Los cinco departamentos Que componen la Mojana Con el propósito De informar De todos los trabajos Que se han venido adelantando En esta región del país El gobernador Edgar Martínez Romero En compañía De su equipo de trabajo Realizó una visita sorpresa A la institución educativa Liceo Carmelo Percy Vergara De Corozal Y a su vez A la bodega Del Consorcio Alimentar Sucre 2017 Para supervisar Cómo avanza La ejecución Del programa De alimentación escolar PAE Para constatar Cómo avanza La ejecución Del programa De alimentación escolar El gobernador Edgar Martínez Romero En compañía Del secretario De educación departamental Realizó visita sorpresa A la institución educativa Liceo Carmelo Percy De Corozal Y a la bodega Del Consorcio Alimentar Sucre 2017 Para supervisar La ejecución Del programa De alimentación escolar PAE Durante la visita Invitó una vez más A la ciudadanía A denunciar Casos de irregularidades Siempre y cuando Sean verdaderos Y no con fotografías Que no correspondan Con el alimento Servido Por su parte El secretario De educación Manifestó Que para evitar Falsas denuncias A partir de la fecha Los comités De supervisión En cada institución Educativa Deberán enviar Un registro Diario Fotográfico De los alimentos Servidos Para corroborar Que sean los mismos Estipulados En la minuta La gestora social Del departamento Ángela María Martínez Vitar El viceministro Del interior Héctor Espinosa Y el coordinador Presidencial De Colombia Joven Juan Carlos Reyes Se reunieron Con el propósito De fortalecer Los programas De prevención En Sucre Con el objeto De fortalecer Los programas De prevención Social En Sucre Se reunieron La gestora social Del departamento Ángela María Martínez El viceministro Del interior Héctor Espinosa El coordinador Presidencial De Colombia Joven Juan Carlos Reyes El secretario Privado Ricardo Guevara Y el secretario De gobierno Departamental Carlos Guerra Sierra Según el viceministro Del interior Los problemas De seguridad Tienen que ver Con la falta De políticas De intervención Social Acompañamiento Y orientación Creemos que Si intervenimos Nuestras comunidades Con equipos Multidisciplinarios Con trabajadores Sociales Con psicólogos Con médicos Con docentes En fin Que toda esa fuerza Que tiene el Estado Y ese potencial Que tiene nuestra sociedad Se enfoca A intervenir Las comunidades Vamos a tener muy pronto Mejores resultados En seguridad Mejores resultados En convivencia Y mejores resultados En salud y educación Bueno es que tenemos Que articularnos En todos los niveles No solamente por sectores O sea Interior Salud Educación Trabajo Sino también En todos los niveles Alcaldía Gobernaciones Y gobierno central Si no articulamos Los esfuerzos Para que cada uno Desde su visión Y desde sus posibilidades Económicas Aporte a esa política De intervención social Eso es incompleto Porque se requiere Liderazgo En todos los niveles En la reunión Se destacó La importancia De los mecanismos De participación Para poner en funcionamiento Una política social De juventud En el departamento De Sucre Tuvimos una jornada Muy productiva En la asamblea Esta mañana Donde hablamos Sobre la importancia De los mecanismos De participación La política pública De juventud Y la articulación Con los programas Del nivel nacional Y acabamos de sostener Acá en la gobernación Una reunión también Muy productiva Muy interesante Para ver Como ponemos en funcionamiento La política pública El Ministerio del Interior Tiene un interés En un tema De convivencia ciudadana Que tiene que ver Precisamente con atención Social A los jóvenes Y para nosotros Muy importante La articulación Que tenga la gobernación Con la implementación De los programas De la ley 1780 Que está liderando Hoy el Ministerio del Trabajo En materia de empleabilidad Juvenil Y emprendimiento Brindarles herramientas A los jóvenes Para que desarrollen Sus habilidades Es un aspecto fundamental Para que Sucre Progrese en paz Cualquier región De nuestro país Está en riesgo Pero ¿Cómo podemos Ser menos vulnerables Ante una amenaza? Con el apoyo De las autoridades locales Y el acompañamiento De nuestras entidades aliadas Conociendo los mapas De riesgo Implementando el conocimiento La reducción del riesgo El manejo de los desastres Y activando el plan municipal Solo así Estaremos preparados Desde todas las regiones Para afrontar cualquier desastre Reducir el riesgo Es nuestra mejor opción Todos por un nuevo país El IDEAM Anunció la entrada De la temporada De huracanes En la costa caribe colombiana E hizo recomendaciones Importantes Para poder contrarrestar Estos fenómenos naturales La temporada Irá hasta el mes de noviembre Tiempo en el que Se presentarán Tormentas eléctricas Tropicales Y huracanes Hemos tenido ya Algunas capacitaciones Algunas orientaciones A través de folletos A través de mensajes radiales Y a través de capacitaciones Esta es una actividad Que se viene haciendo siempre Teniendo en cuenta Que son fenómenos Que casi no se pueden prever No se pueden prevenir Pero sí mitigar sus efectos En Sucre En Sucre se ha solicitado La activación De los consejos departamentales Municipales Y organismos de socorro Para prevenir Y estar preparados A atender cualquier situación Afortunadamente Las noticias Son favorables La tormenta Tropical Tropical Arlet Se ha desintegrado De esta manera Pues Nos da un par de tranquilidad Aunque No estamos nosotros En el más alto riesgo Por esta tormenta Pero sí En estos momentos Es probable Que en cualquier momento Se puedan dar Se puedan formar Ciclones tropicales O tormentas eléctricas En el sector En cualquier sector De la costa atlántica Entre las recomendaciones Los ciudadanos Deberán asegurar Las cubiertas De las casas Y podar los árboles Para que no caigan Sobre las redes de energía Entre tanto Los pescadores Deberán estar atentos A los cambios meteorológicos Para que no arriesguen Sus vidas Durante las faenas Comienza la temporada De vientos fuertes Y vendavales En Sucre Y para prevenir accidentes Te recomendamos Tomar las siguientes Precauciones En tu vivienda Cierra y asegura Puertas y ventanas Retira todos los objetos Que puedan caer a la calle Y ocasionar accidentes En la calle O en el campo Aléjate de muros O árboles Que puedan llegar A desprenderse Toma precauciones Delante de obras En construcción Suspende el uso De andamios En condiciones De vientos O tormentas Gobernación Gobernación de Sucre Secretaría de Gobierno Oficina de Gestión Del Riesgo Infórmate de lo que es Noticia en Sucre A través de las redes sociales De nuestro gobernador En Twitter Arroba Edgar Martínez R Guión al piso En Facebook Edgar Martínez Romero Y en Instagram Arroba Edgar Martínez R Guión al piso Los usuarios Del hospital Nuestra señora De las Mercedes En Corozal Escogieron Su representante Ante la junta directiva Del centro asistencial Ella es Milena Medrano Pérez Milena Medrano Pérez Fue escogida Como representante De los usuarios Ante la junta directiva Del hospital Nuestra señora De las Mercedes De Corozal La elección Se dio después De que cuatro personas Se postularan Sin embargo Al hacer el análisis De las hojas de vida Solo ella cumplía a cabalidad Con lo establecido En la norma Por ello Se puso a consideración Solo su nombre Y la opción Del voto en blanco Los asistentes Estuvieron de acuerdo En su mayoría Y no fue necesario Someterlo a votación La actividad Se desarrolló En el asilo De Corozal Contigua al hospital Y contó Con una nutrida Asistencia de usuarios El pasado domingo Se adelantó Una jornada electoral En el municipio De San Antonio De Palmito Que definiría Si se revocaba O no El mandato Del actual alcalde Alcides Pérez Al final No logró Alcides Pérez Al final Alcides Pérez El proceso de elección Que buscaba revocar Al alcalde De San Antonio De Palmito Alcides Pérez No prosperó Al no alcanzar El umbral De 2.944 votos A las urnas Solo acudieron 1.586 personas Este es el segundo Proceso de revocatoria Que no prospera En el departamento Teniendo en cuenta El que se adelantó Recientemente En San Benito Abad Para la jornada Se instalaron 13 mesas De ellas 7 en la institución Educativa indígena Y 6 en la zona rural El secretario De gobierno Departamental Fue designado Alcalde Ad hoc En ese municipio Después de hacer Un recorrido Por corregimientos Y la zona urbana Informando Que la jornada electoral Se desarrolló Sin contratiempos Visitamos 4 corregimientos Todos están normales Presencia de la armada Presencia de la policía Los delegados Que están de la registraduría Ya nos manifiestan Que todo está en orden En la papelería Hay un proceso normal Y esperamos ahora Hacer otro recorrido Para verificar Otras situaciones Que nos han dicho Y que queremos De manera inmediata Conocer Y responder Ante Esos llamados Está garantizado El proceso electoral Y está instalada La mesa de justicia Cualquier denuncia Que se quiera hacer Puntual Ahí está la mesa Y la atenderá Esta información Fue debatida En una reunión Que tuvimos Hace aproximadamente Media hora Y todas las instituciones Que están presentes Manifiestan su posición Y están de acuerdo Con que Si hay alguna denuncia Se verifique De manera inmediata La jornada Contó con el pleno Acompañamiento De la institucionalidad Y la policía Y la armada nacional Vigilaron los puestos De votación Alrededor de 55 mil Millones de pesos Se invierten en sucre En la construcción De 1.150 viviendas El gobernador Edgar Martínez Romero Se reunió Con funcionarios Del ministerio De vivienda Alcaldes Y otras entidades Para revisar Cómo avanzan Los proyectos Que contemplan La construcción De 1.150 viviendas Gratuitas En las que se invierten Alrededor de 55 mil Millones de pesos En los municipios El Roble San Marcos Galeras La Unión Betulia Morroa En los actuales momentos Pues Fueron aprobados 1.150 subsidios En 7 municipios Del departamento De Sucre San Marcos La Unión El Roble San Puez Morroa San Juan De Betulia Y Galeras Son 1.150 viviendas Que se van a construir Lo cual significa Una inversión De alrededor De 55 mil Millones de pesos Que van a potenciar La economía Del departamento De Sucre Y especialmente De estos municipios Que son de estrato 3, 4, 5 y 6 De estos proyectos Ya hay algunos En ejecución Como el de San Puez Que contempla La construcción De 300 viviendas Y el de Morroa Con 200 viviendas Se trataron Aspectos puramente Técnicos Que permitan Pues En primer lugar Avanzar En los proyectos Que ya están En ejecución Y en segundo lugar Ultimar detalles Para proyectos Que ya han sido Asignados Pero que requieren De Unos puntos Que son definitivos Y de los cuales Pues dependen En algunos casos De los municipios Y en otras De las empresas Constructoras Que han sido seleccionadas Para la subdirectora Técnica del Ministerio De Vivienda La reunión Con los alcaldes Beneficiarios Fue de gran provecho Ya que se hizo Seguimiento A los compromisos De los siete proyectos Dos del esquema Privado Y cinco Del esquema Público Nosotros necesitamos Hacerle continuo Seguimiento A esto Tenemos con el gobernador Una fecha Es el once de julio Para identificar Que en esa fecha Vamos a iniciar Un proceso De seguimiento A los proyectos Públicos Que tenemos Una fecha clara De visita A los proyectos Del esquema Privado Y que en el mes De julio Podemos tener Viviendas Terminadas En los municipios Que tienen En el programa Del esquema Privado En el esquema Público Se construirán Doscientas En el Roble Doscientas En San Marcos Cien en Galeras Sesenta En la Unión Y noventa En Betulia La Secretaría De Gobierno Departamental A través de la Oficina De Gestión Del Riesgo Presentó Un informe Detallado Ante la Asamblea Departamental En él Se conservan Las acciones De mitigación Desarrolladas Durante la temporada De lluvias Del primer semestre De 2017 La Secretaría De Gobierno Departamental Presentó Ante la Asamblea Un informe De las acciones De mitigación Que la Administración Departamental Ha adelantado En tiempo récord En los municipios Que se han visto Afectados por la ola Invernal En el primer semestre De este año El Gobierno Departamental Ha estado Atento A la situación De lluvias En toda la región Y ha gestionado Importantes recursos Ante la Unidad Nacional De Gestión Del Riesgo De Desastres Para beneficiar A las poblaciones Que año tras año Se ven afectadas En esta temporada Invernal Hemos venido trabajando Hemos venido trabajando En diferentes líneas En lo que Respecta a Sucre En el tema De los arillones En el río Cauca En los puntos críticos Hemos mantenido Se han mantenido Cerrados Estos puntos críticos Igual De igual manera La maquinaria Todavía se encuentra En los municipios De San Jorge Y Mojana A la espera De que de pronto Si llega a suceder Alguna ruptura De algún punto Se trabaje De manera inmediata Para que esto No afecte A estas poblaciones El plan de acción Del departamento Contempla prevención Atención Y respuesta Ante las afectaciones Registradas por las lluvias En los municipios Sucreños Sobre todo En Sucre Sucre San Marcos San Benito Y Caimito Las cuales dejan Cerca de 8 mil Danificados Las entregas De ayudas humanitarias A la población Danificada Se hacen por medio De un procedimiento Que es liderado Por los alcaldes Municipales Con el acompañamiento De los órganos De socorro La gobernación De Sucre Realiza la gestión Ante la unidad Nacional de gestión Del riesgo De desastres Para garantizar Que estas ayudas Lleguen El departamento No hace entrega De algunas ayudas Se ha optado Por hacer un acompañamiento Luego de los censos Que nos envían Los municipios Las ayudas Son entregadas Directamente A los señores alcaldes Como presidente De los consejos Municipales De gestión De gestión De riesgo Y ellos Luego de tener Un censo De familias Afectadas En su pueblo En su municipio Pueden organizar Las entregas Con la defensa Civil Con la Cruz Roja Acompañamiento De la policía O algunos casos En algunas ocasiones Como se ha visto En compañía En coordinación Con el departamento Pero las familias O los censos De afectados Son responsabilidad Directa De los municipios En el departamento No se hace censo En la oficina No se inscriben Danificados Y de esta manera Lo que hacemos Es la gestión Ante el gobierno nacional Para que las ayudas Les lleguen En acciones De respuesta A emergencias Se han invertido 1.677 millones De pesos Entre tanto En ayudas humanitarias Más de 335 millones De pesos Y en la intervención Del banco de maquinaria La inversión Supera los 980 millones De pesos Comienza la temporada De vientos fuertes Y vendavales En Sucre Y para prevenir accidentes Te recomendamos Tomar las siguientes Precauciones En zonas marítimas Aléjate de la playa Y otros lugares bajos Que puedan ser afectados Por las mareas elevadas Evita el acceso al mar En embarcaciones pequeñas Así como las labores De pesca Si vas a viajar Consulta alertas Y condiciones meteorológicas Si te encuentras En carretera Durante un vendaval Conduce a baja velocidad Por la posible presencia De obstáculos En la vía Gobernación de Sucre Secretaría de Gobierno Oficina de Gestión del Riesgo Infórmate de las noticias De la Gobernación de Sucre A través de nuestras redes sociales En Facebook Gobernación de Sucre En Twitter Arroba Gov Sucre Y en Instagram Arroba Gov Sucre ¿Sabes cómo preparar tu vivienda Ante un huracán? Los huracanes son fenómenos Que por las características propias De su formación Dan a la población Y entidades Un tiempo Para que se preparen Para la llegada del evento Una vez que sepas De la llegada del huracán No pierdas tiempo E inicia las labores De preparación Revisa la resistencia De tu casa Principalmente la fortaleza Y anclaje De las vigas Y muros Que soportan Los pisos Y el techo Todos deben conocer Los mecanismos Para desconectar La luz El agua Y el gas Ten a la mano Un radio portátil Y una linterna Con pilas En buen estado Presta atención A las noticias Que proporcionan Por la radio Las entidades locales Así sabrás Sobre la cercanía Del huracán También ten a la mano Un botiquín De primeros auxilios Una caja de herramientas Y un pito Para dar aviso De un peligro cercano O si quedas atrapado Bajo escombros Almacena agua potable Con tiempo De igual manera Ten una provisión De alimentos Y elementos esenciales Para mínimo Tres días Ya que puede haber Escasez Asegura objetos Que se puedan caer Dentro de la casa Desconecta Y guarda Las antenas De radio Y televisión Asegura Y amarra Barcos Y canoas Si tiene animales Ubícalos En un lugar seguro Identifica los lugares De refugio Que haya dispuesto La alcaldía municipal Si tu casa Está cercana A las playas O ríos Y consideras Que no es segura Procura desocuparla El momento De oír Las alarmas Realiza las adecuaciones Que hagan falta En tu vivienda Coloca cintas adhesivas Y las láminas De madera Sobre las ventanas Para evitar Que se rompan Violentamente Asegura El techo Columnas Y vigas Desconecta O suspende Los sistemas De electricidad Agua Y gas De tu casa Limpia Las canaletas Y alcantarillados Para evitar Estancamientos Una vez El huracán Hace impacto En tu municipio Conserva la calma Y resguarda Las personas Que te acompañan Especialmente Niños Ancianos Y personas En condición De discapacidad Quédense En la habitación Más pequeña De la casa Que tengan Paredes Más fuertes Refúgiense Bajo muebles Pesados O detrás De un sofá Mantén Encendido El radio Y sigue Las instrucciones Impartidas Por las entidades De respuesta A emergencias No use Lámparas De kerosín O velas Puedes Comenzar Un incendio Y los bomberos Quizás No puedan Ir a ayudarte Si te encuentras A la intemperie Busca refugio Bajo el techo Y cubre La cabeza Con tus brazos Recuerda Que al pasar El ojo Del huracán Hay un momento De aparente calma Esto significa Que solo La mitad De la tormenta Ha pasado No salgas Por ningún motivo Porque volverán Los vientos Huracanados Y las lluvias Cuando ya haya pasado El huracán Verifica el estado De resistencia De tu casa Para ver si puedes O no permanecer allí Los muros Pueden haberse Debilitado Asegúrate Que no existan Otros objetos Que hayan quedado Débiles Y puedan caer Como ramas De árboles Postes Redes de cables O transformadores Avisa a las autoridades Sobre estas anomalías Si es posible Ayuda a la limpieza Y recuperación De las vías Del sector Donde te encuentras Durante el huracán Es posible Que las fuentes De agua Se hayan contaminado Ten precaución Y sigue las indicaciones De las entidades Locales Ser responsable Al utilizar Los servicios Hospitalarios Y de comunicaciones Puede que alguien Los necesite Más que tú Para más información Sobre labores De preparación Y adecuación Antes y después De un huracán Contacta A las entidades Locales La preparación Es tarea De todos Protege Tu familia Hemos llegado Al final De nuestra emisión Los invitamos A seguir Cada una De nuestras redes sociales La próxima semana Los esperamos Para seguir contándoles Como Sucre Progresa en paz Hasta pronto A mi Sucre No la cambio Aquí vivimos Como hermanos Sucre Progresa En paz A mi Sucre A mi Sucre Progresa Dio